Finalmente Coqui zarandió el esqueleto en el bailando Y para que te des una idea de cómo bailó Pensaste un término medio entre un lavarropas y la pradón después del accidente Está, está, duro, 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 duro Poneme a bailar a mí, poneme a bailar Y yo te bailo, todo lo que vos quieras yo te bailo Pregunta La boca abierta era de sensual Tengo una canción para que le dediques a Marcelo Para que te lo levantes bien, negra, te estás acostando Gomazo, súbete, muévete Siente el ritmo golpear tus pies Vamos que hay fiesta otra vez Arranca tu motor y baila sin parar Me voy a Colombia, chico Al Colombia Le dije, Marcelo, acompáñame No, pará, le voy a mandar un mensaje A ver, pará, le voy a poner ¿Cuándo? Está usando, Coqui Todo el estudio pidiendo el pico Estaban todas las parejas ayer en el piso y empezaron pico, pico O sea, ya está, el país quiere el pico Me llegó la respuesta de Tinelli El momento está muy cercano Justo se va de viaje Mandale muchos besitos Mimozón Enseguida seguimos con la autocrítica Perdón, con las repercusiones de Coqui Pero hay que remarcar que anoche la cordobesa demostró que como bailarina Es una gran calientapista ¡Pista! ¡Escaterin puló! Marcelo ¿Qué se dice? Hay un programa a la vez Nunca saludaste a una participante Hacieron por tu vida Hace seis años que estás bailando Nunca agarraste a alguien así La carne hay que comerla caliente Esa tiene algo para mí y yo tengo algo también para ella Yo lo vengo guardando desde hace... Mientras Marcillo estaba más caliente que una pipa Pato Ramírez seguía delirando con la posibilidad de que el conductor la invite a algo más sofisticado que una salchicha al paso Nos invitaron a comer en la cantina de Don Carlos, a los dos Entréguenle el ñoqui de oro Y el fideo de plata Sí, le pusiste alfombra roja a Belén Ah, pero vos no necesitás alfombra roja porque vos tenés la mía Yo quería que me cantaras antes de bailar algo, por Dios ¿Plo me baile primero? Sí, plumereame y yo después a la gente paso el plumero ¿Sabés qué? Te la saco... ¡Qué lindo momento! Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así dejar volar a mi imaginación ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Te morderé los labios, me llenaré de ti Y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti ¡Hácelo! ¡Hácelo! Tengo un regalo preparado para eso No, no quiero hacerlo en público No, porque no me gusta mostrarlo en público Nunca me gustó La verdad Si este paquete a Lara Perdón, ¿Belén Franchés se está riendo de que no es grande? Lo que hay Si no sabe lo que hay Uy, mirá, tiene los corazones ¿Y eso queda o hay que... Un besito Sí Te amo Para las doyas rosas noveleras que creen que Marce de verdad está in love con Pato Les aviso que para ponerse de novio, primero la tendría que conocer Así que si me permiten, voy a oficiar de presentador Coqui, él es Marcelo Marcelo, ella es Coqui Sí, sí, se llama Coqui Te lo deletreo C-O-K-I De pasar esta gala, ¿viene Sabrina o va a seguir Coca? Va a seguir Coca, Coca Va a bailar Coqui, atención ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Va a bailar Marcelo, ¿a dónde vas vos? Ah, perfecto Señores ¡Baila Coqui! ¡Vamos! ¡Excelente! 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 Libera tu energía Las cosas malas fuera de tu vida Que suenen las campanas Que cada día hay que ponerle ganas Hubo un juego de cámaras muy bueno también el director Que ponchó todo el tiempo muy salteado Para que no se viera como bailado Para que no se viera de repente quizás no era la misma forma de enfocar al resto de los participantes ¡Claro! ¡Vamos! 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 Y ahora que por lo menos ya sabe su nombre, hay dos chances. O que la trate como un caballero, o que la trate así. ¡Arcelo! ¡Celecero Rojas! ¡Ay, qué momento! ¡Por cielo! ¡Ay, ay, ay! Señores, el negro de Zaire grita... ¡Sorpresa! ¿Pero qué moló vio? ¡Sorpresa! ¿Pero qué grito? ¡Locurano, por favor! ¡A vos! ¡Sorpresa! Señor, sí. ¡Sorpresa! Pero sorpresa que... ¡Por favor! Nunca bailé la primera vez en mi rap, por favor, locurano. ¡Dale, vamos a producir, vamos! ¡Vamos, curano, vamos! ¿De qué estás hablando? Volviendo con la polémica en torno al virtuosismo como bailarina, ahora hay quienes salieron a acusar al jurado de chupa medias. La coqui para... o coca, como le dijo, para ser la primera vez que tuviste que romper el hielo, bueno, muy bien, ¿eh? En realidad yo esperaba que hicieras mucho peor, que fueras realmente un desastre, porque cantabas muy bien y me pareció que realmente superaste lo que yo por lo menos esperaba. Gracias. Minuto es un 8. ¡Ocho! Señor, es un 8. Pará, pará, no tiremos manteca al techo. Pero, perdón, no estoy despedida, no sé, no estoy despedida, porque le pongo un 8. No, le va a llegar una carta o documento mañana, pero no es despedida. ¡Por qué carayos! Es solamente ponerla en regla. Bienvenida a la pista, coqui, la rompiste, ¿eh? Y me gustó mucho esta pareja. Estoy entre un punto y otro, pero... ¡Vamos a poner un 9! No bailó demasiado bien, pero el jurado fue bastante benéfico. Tengo que realmente felicitarla a Barceló por varios motivos. Primero, porque hizo una coreografía inteligente, como dice mi amiga Alfano. ¡No! Es una pelotura importante. Como dice mi amiga Alfano. Mi amiga, ¿viste? Para ser la primera vez que está en una pista, para mí le voy a dar un voto de confianza, aunque no es eso. Vamos a dar un voto de confianza. ¡Cinco! Lo que me encantó fue el jurado, chicos. Me sorprendí. ¿Viste el jurado? Muy bien. ¿Y qué querés? Pará, pará. Pará, por él siempre está a favor de la novia de Tinelli. Sos coqui, la novia de Tinelli. ¿Y qué querés? Me gustó mucho la coreografía. Realmente me sorprendiste. Mucho. Mirá. Me sorprendiste mucho y aparte para ser la primera vez que bailás. Y la primera vez que bailás en este bailando, excelente. Pará en el mundo, que a Richard le está por agarrar un ataque de camaritis aguda. Enseguida cultivamos con nuestra transmisión. ¡Votación! Marcelo, 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 que me olvide. Quiero regalar a esta perrita, a John, Johnny, la hija de... ¿dónde está? El camarógrafo, a la hija de Johnny, Janina. Nuestro camarógrafo Johnny para vos, Johnny. Y la otra perrita, a la chica que está por ahí donde está. Ahí, ahí. Un beso para Janina. Marce, somos un país entero que queremos un pico. Un besito. Va, va, va. Uno se toma sus tiempos, Reina. No, bailó también. No, este es un programa de entretenimiento y no es una ficción. Acá lo que... Se está acercando. No, un piquito de felicitación y de esfuerzo por lo que hizo. No está bajando. No ha sido mi estilo en 21 años. No, ya va a venir, ya va a venir. Te pongo allá, vení, vení. Por favor, Martín, te quedé, que ahora lo de Maxi Diorio. Le llegás a mostrar lo que tenés vos. Un hermoso pedazo de carne. Me sacás de cancha a mí, te lo digo, o sea, mirá para otro lado. Trajo el toro. Llega a ver algo y ¿sabés qué? Finalmente, con el empujoncito del jurado y viento a favor, Coqui zafó de la sentencia y ahora unas cuantas la quieren mandar a la COI, Córdoba Capital. ¿Ricardo la mandará la sentencia a Coqui o no? El voto secreto de Ricardo Ford para Coqui y Martín Wittengum necesita un 9, es un... ¡Diez! Esto es una estafa. Una estafa. No, no, acá viendo el jurado te das cuenta que Coqui ha bailado con el caballo del comisario. Todos querían quedar bien con el jefe. No, a mí me parece que estaban haciendo lo justo para que no la sentencien. ¡Coqui zafa! Y la Coqui bailó bien, Che, ¿qué te parece? Y puso actitud, pero bueno, está como con un cuchillo de herida. Era la primera vez. Primero empezó como la pueblerina, así, no, esto, lo otro, y ahora sorprendió a todos. Para mí viene por nuestros lugares. Me parece que Coqui esperó esto toda su vida. ¿Hoy sabés qué hizo? ¿Qué? Levantó la pollera y me mostró así el tiz, sí. ¿Y cómo viene? No me gustó para candidata de Marcelo esos gestos. No me gustó el gesto así cancherita. No se estará como yendo de mambo, ¿no? Porque si no, la salida... Exactamente. Acá se rumorea que se le están subiendo los humos a la cabeza. ¿Ustedes escucharon lo que pasó ayer en el... Lo que dijo Marcelo, que me puso el nivel de Paula Robles, chicos. No sé los nervios que tengo con Coqui, boludo. Me pasó una vez con Paula y digo, ahora, Coqui es increíble. Me puso el nivel de Paula Robles. Se le están subiendo los humos a la cabeza. Esta noche, mientras bailaba Coqui, hubo una apuesta en ese era, salieron todos los integrantes de... No, nos hicieron salir, nos hicieron salir a sentarnos a obligar a ver a Coqui bailar. Mirá, está todo el elenco bailando porque se viene... Atención que se viene la sentencia. Están todos para ver a Coqui. Recibimiento. Yo estaba sentada en el pasillo jugando con el perro de Zaira y me obligaron venir a ver a Coqui. ¿A mí qué me importa, Coqui? Con Coqui tengo buena onda, creo que está en el camarín de al lado mío. Ahora, déjate que me estoy poniendo como loca. ¿Cómo el camarín de al lado de ella? Y a mí me mandan allá al fondo. Pero tiene que ver con la trayectoria también del camarín, Amalia, por ahí, ¿no? ¿Qué trayectoria? ¿Y la trayectoria del Coqui? No, bueno, Coqui es la señora de Tuma. Se pelean por los camarín. Para, me cuentan, perdóname, Mariano. Se pelean por el champán. ¿Cómo qué? Se pelean por los sándwiches mil. Por las tortillas. Obvio, querido. Tan lleno que la cabeza. Yo estoy mal de la cabeza. La granata como pelea.